hola lady phoenix con ustedes pues ahora les traigo un vídeo de alcurnia de decoración hermosa empezando con esta portabella que encontré en la ras a 8.99 ya se las había enseñado pero no en un hall la vieron cuando decoré con ella en el tiempo de la temporada pasada y pues ahora siguiendo con estas preciosidades de estrellita las encontré en la walmart me parece que estaban como a 5 o 6 y algo perdí la etiqueta pero están hermosas y miren este pingüinito precioso también en dorado y blanco que me gusta mucho esos colores esta la encontré en la target a solamente 3 dólares imagínense haciendo un área decorativa del invierno de maravilla con estas preciosidades esta troquita me costó 5 dólares en la target un poquito cariñosa para mi gusto porque está pequeñita pero me gustó porque estaba bien brillosita y hablando de brillo miren qué preciosidad oh my god de alcurnia dije claro claro que me las merco y compré dos venaditos o venaditas están hermosas hermosuras de venadas miren tienen como plateadito arriba en los cuernos what cornudas y el brillo es en dorado 24.99 en la home goods y por 4.99 encontré no se rían no me hagan reír ok ponte serial lady phoenix estás haciendo video naca anyway estas tres estrellitas están hermosas 4.99 en la goodwill y me las encontré están perfectas para el 4 de julio graduación año nuevo para todas las ocasiones porque son estrellitas y estas preciosuras de copas para vino 4.99 cada una en la home goods compré 4 están de alcurnia también ay dios mío todo está de alcurnia en este vídeo la verdad porque es de lujo elegancia finísimo miren nada más este santo close vamos a tomarnos un minuto para este santa porque está preciosura con su ropa así brillosita y estaba 25 dólares pero estaba 25 por ciento descuento y dije claro que me lo merco así más en especial está bien brillosito hermoso y claro que no puede faltar frosty de snowman el bonito de nieve frosty what más bien es como de dorado con goldie dorado con blanco este fue 9.99 la brass y miren nada más que detallazos tiene muy hermoso en cuanto lo vi con el arbolito dorado y la ropita aquí súper cute a ver si no se deshace bailando en el hielo what anyway aquí seguimos con esta almohada 15 dólares en la big lads está preciosa también de brillante eso es lo que dice la temporada de brillar y miren esta preciosidad me la encontré 12.99 en la home goods tienen un montonal así de brillo precioso que parece como nieve y muy glamurosa un árbol precioso y este a 14 dólares en la big lads está también de alcurnia poco no y dije claro que me lo merco y me encantó tanto que ya saben que me gusta dorado y blanco y pues también agarré el blanco al mismo precio y pues si a ustedes les gusta más el plateado pues aquí también lo compré en plateado compré varios de cada uno de cada color 14 dólares porque estaban súper baratos y me encantaron porque usualmente estos costarían más como unos 20 dólares por ahí así que no les digan a las tiendas y claro que santo claus necesita su trineo así que compren a uno pero dos wachite de strampa lady phoenix 9.99 la raza está súper curie bling y bling y bien brillosito compré dos como les digo aquí está el otro donde le puse el pingüinito adentro fíjense que yo tengo otro más grande todavía de trineo igual que no lo he sacado del garage tengo que sacarlo pero yo le puse así una de estas como se llama como bufanda así de plumitas muy bonitas que venden en el dollar tree y la puse una blanca como si fuera nieve se me parece que ahí está en un vídeo y se mira hermoso como si fuera nieve y hablando de nieve miren este árbol hermoso que empieza con el color blanco arriba como nieve es como un efecto hombre no hombre de que tengo hambre wach sino un efecto que se empieza con un color y luego cambia al plateado y luego al dorado pero miren qué preciosura este sí les voy a ver el precio porque no me acuerdo cuánto costó me parece que estaba 22 dólares en la big lads no me acuerdo pero por ahí algo así más o menos y pues está de alcurnia dije claro que me lo merco quiero agarrar uno más grande porque se ve más grandes pero este otro que ven aquí es el más alto agarré el más alto note que encontré en la raza súper divino bien brillosito blanco hermoso como para un invierno de maravilla de winter wonderland que se le llama 18.99 súper precio en especial aquí en la raza me encantó luego seguimos con estos platos hermosos divinos a 1.99 cada uno son charger plates cargadores donde se pone el plato regular encima y me gustaron porque son como un plástico así medio duro como no acrílico pero plástico para que no se quiebren se pueden poner como así para los que tienen niños que no quieren que se les quiebre los platos son perfectos o para mi mesa que tengo así de cristal de vidrio de digo de espejo son perfectos para eso y pues 1.99 no está mal y fíjense que me encontré en la segunda oh my god andaba segundiando en la goodwill y dije oh my god me encontré estos platos a 3.99 y que creen eran por los cuatro dije claro que me los merco de alcurnia estos platos y salieron a un dólar cada uno imagínense el precio regular era de 14.99 como ven ahí y me parece que estos vienen de la tuesday morning porque parece la etiqueta se parece a su tienda de ellos y también los platos porque yo tengo unos parecidos están hermosos y miren esta pastelera mini pequeña super cute cutesy cutesy está bien bonita bien hermosa brillosita y me encantó porque se puede poner un muffin un cupcake o hasta pueden poner decoración miren la orilla está hermosa así como en doradito y me gustó muchísimo hasta adentro se le puede poner como un santo claus con un venadito con poquito de nieve o la pueden poner estas bolas esferas hermosas decorativas que también son de alcurnia poco no son de la pier one a 6.99 cada una tenían una más pequeña que era de 4.99 pero dije pues si voy a hacer el pecado hazlo bien y pues agarré mejor la grandota así que agarré tres solamente porque si están medio cariñosas a 7 dólares cada una pero lo valen porque están hermosas y así pueden combinar también con la pastelerita así la pastelera así pequeñita muffin cupcakes o las bolitas así pueden usar la tapadera como un cloche que se le llama para tapar y hacer una decoración en un platito está hermosa y este venadito me lo encontré este vaso que viene siendo un vaso para hacer martinis me parece algo así porque pues no sé anyway pero fue de la marshall's a 8 dólares y me encantó porque trae el venado que está bien pesadote y está bien hecho así como con mucha clase es un metal muy bien diseñado está hermoso así que pues está un poquito más cariñoso pero lo pueden usar no como vaso lo pueden usar como contenedor para poner dulces cacahuates lo que quieran y miren esta preciosidad 14.99 en la diris es una guirnalda que se puede poner en un árbol en una ventana donde quieran está hermosa trae unas flores muy bonitas en rosita pero se las voy a quitar pero me encantan también y por 12 dólares en la big lads que creen me encontré esta preciosidad estrella que es para el árbol para la parte de arriba del árbol y me encantó porque es dorada y aparte tiene espejo dije oh my god de alcurnia me lo merco y pues está precioso porque tiene los dos por los dos lados tiene espejo y a veces hay una decoración que no tiene por los dos lados esto es especialmente importante les voy a decir por qué porque si tienen uno de esos aparatos que se les agrega al árbol para que el árbol esté dando así vuelta dando vuelta y vuelta hasta que se maree what pues esta decoración tiene los dos lados así que cuando de vuelta y gire el árbol pues se va a ver la decoración por los dos lados así que es lo que me encantó y me gusta que no sea tan grandota ni tan chiquita está más o menos a la medida como yo what anyway ya quisieras lady phoenix anyway esta preciosidad hasta la caja está hermosa my god dije de alcurnia me la merco también esta fue de la home goods a 9.99 me encantaron estas copas decorativas vienen son de christian serrano la marca de new york what pero las compré en la home goods yo pensé que era igual que las que ya tenía como estas que esta fue de la home goods también a 5.99 pero no no son hermanas son primas what así que no son igual así que fíjense bien watch a ojo son primas pero anyway está súper cute las que ya tenía pero estas de todas maneras las voy a dejar porque están hermosas están más altas tienen la parte de arriba tienen un doradito muy bonito y pues me encanta el brillantito se ve como más despampanante porque brinca más al ojo porque se ve más grande no entonces dije pues voy a dejarlas de todas maneras y miren estas oh my god se van a quedar hasta viscas se van a zurrar se van a quedar viscas se van a desmayar what se van a quedar tuertas oh my gosh te destrampas lady phoenix miren que preciosidad para poner es una vinera como para poner vino leche lo que ustedes quieran jugo hermosa y solamente me costó no van a creer miren que divina está bien brillosita solo 12.99 en la home goods y pues dije claro que me la merco y no da nada más la plateada sino también en dorada miren que hermosa oh my god dije claro que me las merco las dos y pues hemos llegado casi al final les voy a dejar un poquito de música espero que hayan disfrutado este video y pues muchas gracias por su apoyo todo este año acuérdense que tengo un sorteo secreto cuando llegue a ciertos suscriptores que quiero llegar así que compartan mis videos siguen compartiendo sigan viéndolos hasta el final muchas gracias besos y bendiciones feliz navidad y hasta el próximo video chau chau